No hay ningún riesgo, sin embargo, es algo maravilloso, pero sí es una apuesta en el sentido que creo que es la primera vez que componemos algo compañero. Algo que llega para ser intenso, fuerte, y que lo es, y que luego de alguna manera o se clarifica o uno se acostumbra a vivir con él. Vemos un pasaje, digamos, oscuro. No tiene por qué ser en la vida de nadie en concreto, pero sí es, la foto sería un pasaje oscuro que se va aclareando, que se va aclareando hasta que finalmente, digamos que se hace claro, acaba la tormenta, termina ese pasaje oscuro. Es un tema que por sí suena fuerte, y digamos que ya por esa línea, de alguna forma ya nos trae ese recuerdo, ¿no? Esa línea, ¿no? De la terrenalera nuestra. El tema no tengo que estar con el instrumento. La verdad es que hace mucho tiempo, porque Sara me había regalado un whistle, y es un instrumento que yo solía tocar hace tiempo, y dije, ¿qué coño? Pues vamos a meterlo aquí. Porque quizás no tenga otra oportunidad de meterlo, ni un tema de supermercado. Pero también le dijeron, vamos a verlo. Ahora, ¿no? Si cuela, cuela, y si no... Claro. Es quizás la parte en la que el espectador, en este caso el público, puede ver, pues, cómo cada uno de nosotros es capaz de expresar ese vendaval, ¿no? Cómo puede cada uno, en ese momento que tiene para poder, pues, solear o lo que sea, pues, contar desde su punto de vista cómo vive esa experiencia de tormenta que se va a ir poco a poco disipando. Bueno, quizás es una buena oportunidad para que el público vea diferentes enfoques que podamos tener, pues, cuatro o cinco personas para expresar lo que una canción, pues, nos puede suponer, que a lo mejor son cosas, pues, a lo mejor no tan parecidas como podría pensar, sino que son bien diferentes. Intento a veces, pues, siempre hacer más o menos lo mismo para que quede claro, pero siempre que llego ahí es como, hoy, ¿qué pasa? Y justo, pues, dependiendo del día, pues, el vendaval me pide concluir de una forma diferente. Y es, afortunadamente, sí, es siempre diferente. Es siempre diferente. Es una... Sí. El momento en el que Miguel quiso tocar el clave corto, pues... Me atriba una cosa, mundo todas en cámara, pero Antonio es que está guapísimo. ¡Sí, sí, sí! O no. ¡Oh! Llego, más pronto marchará. Marchará